Leticia Reyes me escribe, oiga, usted se ve más flaco y fit, se está poniendo botox, como que se ve más joven que antes. Leticia, aquí lo que pasó fue que cuando yo cumplí 60 años, me propuse hacer mucho ejercicio y velar mi dieta. Y eso es lo que he hecho, yo corro tres veces en semana y voy al gimnasio tres veces también y cojo un día libre. Y pues he cortado las frituras, los dulces, las cosas engordantes. No he necesitado hasta ahora botox, pero sí, eso sí, exhorto a todos, todos los que ya tienen sus añitos, que cuiden su salud, podemos ser productivos por muchos años más.